¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Los aplausos! ¡Ah! ¡Qué físico! ¡Maldito! ¡Caramba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo China! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Fuerte aplauso para el futuro yerno! ¡Vamos, Ivo! ¡Vamos! ¡Nuestras puntualidades! ¡Abajo! 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 ¡Vamos, China! ¡Aplausos, señores! ¡Vamos, Ivo! ¡El otro número, Ivo! ¡Eso es lo que pasa! ¡Vamos! ¡Vamos, Ivo! ¡Eso es lo que pasa! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ahí están! ¡Ahí están, están bailando con la dos pinceneras! ¡Veis! 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 ¡Aplausos! para esta participación del club objetivo con el club y el centro social de la Más y Cancha